Queríamos darles un saludo muy especial, no porque lleguen a una nueva entidad, ustedes llevan algunos muchos años trabajando acá, otros un poco menos, pero de todas maneras es su casa. Sin embargo, haber superado este examen y haber accedido a las condiciones que se plantearon en este concurso, pues amerita hacerles un reconocimiento especial, eso da prueba de excelencia, da prueba de compromiso y da prueba de que ustedes quieren seguir trabajando por el control fiscal en Colombia. Como actuales directivas de la Contraloría General de la República, por lo tanto queremos reiterarles, pero de manera muy especial y efusiva y específicamente para ustedes, un mensaje de apoyo a las iniciativas que a bien tengan formular y recordarles que realmente el compromiso que hemos adquirido todos aquellos que de una u otra manera estamos vinculados a esta entidad, es realmente muy serio y en cierta medida un mejor país, una mejor sociedad para nuestros hijos, para las generaciones venideras, depende, no digo en gran medida, pero sí en una parte importante de nuestro trabajo. Dentro de esa perspectiva, muchos de ustedes ya lo saben, hemos considerado que es muy importante que adoptemos definitivamente como metodología incuestionable la evaluación en tiempo real, la pertinencia y un nuevo elemento que me parece que ya es insoslayable, si queremos tener un mínimo de responsabilidad para con las instituciones y con el país y es la necesidad de que los hallazgos se transformen en fallo, absolutorio, condenatorio, según lo que establezcan las pruebas y de acuerdo al debido proceso, pero que no nos queden hallazgos suspendidos en un limbo, que no entremos en cuellos de botellas, las medidas administrativas se han adoptado y necesariamente tenemos que asumir que desde el hallazgo hasta la decisión final, nosotros somos los responsables, no habrá otro que se equivoque, no habrá otro que nos ayude, no habrá otro que lo estructure. Yo pienso que eso nos responsabiliza con todo el proceso de manera completa y nos hace partícipe en el resultado. Resultado satisfactorio, buen resultado, depende de la seriedad de nuestro trabajo. Ese es un mensaje que yo creo que debemos interiorizar y que seguramente redundará en una actuación más estricta, más concentrada y por sobre todo en una actuación responsable, repito, para con el país y las instituciones. Por otro lado, este es un año donde la entidad conmemora los 90 años de existencia. queremos que su conmemoración sea básica y exclusivamente académica, me parece que es lo que se acompasa con una institución estatal, de tal manera que bienvenidas todas las iniciativas de ese orden. También ustedes saben que existe ya un plan preestablecido para hacer efectivos los premios a los que algunos de ustedes hicieron acreedores el año pasado, que tiene que ver precisamente con la formación y el mejoramiento de la formación académica. En este caso será formación académica en el exterior, cuyas características ya se les había anticipado a varios de ustedes y ya estamos próximos a que esas iniciativas tengan lugar. Yo creo que estamos en una institución fortalecida, el ingreso de ustedes y las nuevas personas que llegan por concurso, son 265. Se creó esta planta temporal y adicional de regalías que indudablemente alivia nuestro trabajo. Tenemos mejores herramientas y en ese sentido espero, estoy segura, que mañana ustedes van a llegar a su puesto de trabajo y allí vamos a tener primero, pues todo lo que necesitamos en términos de ubicación, silla, etcétera. Y por otro lado, los instrumentos informáticos. El SICA ya lo conocen, ya lo hemos socializado suficientemente, no se les olvide que lo que no está en el SICA, no existe. Y los que tengan funciones de sustanciación y decisión de proyectos, dentro de muy poco diremos lo que no está en el expediente electrónico, no existe. Entonces es bueno que empiecen ya a apropiarse de la herramienta, son herramientas de la institución, le quedan a la institución, han sido suficientemente probadas y creo que no hay duda de su idoneidad, de tal manera que valdría la pena que a final de año fuéramos una entidad totalmente sistematizada en sus procedimientos y en todas las demás responsabilidades misionales y administrativas que hemos realizado. Les deseo realmente una segunda etapa de su carrera profesional en la Contraloría muy grata, muy provechosa, muy llena de satisfacciones y tengan la seguridad que mientras estemos acá, pues estamos para apoyar esos valores y esos cometidos. De verdad, espero que tengan mucho éxito porque el éxito de ustedes es el éxito de la institución Gracias